Este viernes la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, inauguró los trabajos de la primera reunión nacional de gerencias Liconza, de la paraestatal, donde reconoció el sentido social que el director general Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva le ha dado a la empresa. Ya casi un año de gobierno, primero de diciembre se cumplirá, un año de que el presidente Enrique Peña Nieto tomara posesión. Platicábamos de los resultados que ha tenido Cedesol y del equipo. Y me preguntaba, ¿cómo estás con tu equipo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has trabajado? Los tres subsecretarios, amigos míos, los tres que conocía y con los que habían trabajado previamente en tareas diversas. Pero a nivel de las sectorizadas, pues no tenía yo mayor relación, Héctor Pablo, pues prácticamente lo conocí una vez que el presidente Enrique Peña Nieto me instruyera que le diera posesión como gerente de Liconza y le decía, pues la verdad, presidente, me he llevado una magnífica sorpresa. Tengo un equipazo y tengo un gran director de Liconza, un hombre comprometido, un hombre que rápidamente entendió y comprendió porque viene en su tradición y en su formación toda esta visión social y la importancia de que una empresa, porque es una empresa Liconza, tuviera esta carga social y recuperara este gran compromiso social que tiene con los mexicanos. Mientras tanto, el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez, externó que la empresa social ha incrementado a 700 mil el número de beneficiarios y hace esfuerzos extraordinarios para comprar 770 millones de litros de leche nacional más al año en beneficio de las y los mexicanos que más lo necesitan. Que el gran cambio y la gran transformación de Liconza este año, por instrucciones del señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha sido la reorientación del padrón de beneficiarios. Hoy hemos constatado a través de los videos el esfuerzo que todos y cada uno de ustedes en sus entidades le han impreso a Liconza. Gracias a ustedes, hoy más de 700 mil beneficiarios, nuevos beneficiarios, están ahora en estos 405 municipios de la cruzada nacional contra el hambre. Queremos, secretaria, decirle que el esfuerzo de Liconza no solamente es en el tema de la leche, no solamente es en el tema del abasto de leche. Estamos también intensificando acciones para que el próximo año, este ya arrancamos, podamos comprar más leche nacional, el 10% más de leche nacional a partir del 2014, que nos permita subir a 770 millones de litros en todo el año. Creo que es un gran avance, vamos a poner centros de acopio en zonas de la cruzada nacional contra el hambre. En la primera reunión nacional de gerencias de Liconza, la paraestatal revisó los alcances en las metas de 2013 y la proyección de acciones a realizarse en 2014. Gracias. Gracias.